Música Música Hoy vendré a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros datos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Oh No te quiero, no te amo, te quiero hasta más que Te quiero, no te quiero, no te quiero hasta más que Te quiero menos, cuando te déjame ver Me siento amutilada y tan pequeño Ven y cuéntame la verdad Ven, ven y dime Ven, ven y dime Ven, ven y dime Ven y cuéntame la verdad Ven, ven y cuéntame la verdad Ven, ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad Ven, 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 ven y cuéntame la verdad ¡Gracias por ver el video!